Otra probadita del eclipse Ya queda una uñita nada más de luz Y hasta se empieza a ver un poquito roja Yo sé que aquí en el video no se ve, pero no importa Yo nada más quiero que quede registrado en mi canal porque Pues si va a suceder uno igual hasta el año 2033 Pues en realidad quién sabe si vamos a estar aquí Son muchos años, muchas cosas pueden suceder Pero realmente es algo impresionante Maravilloso y digno, digno, digno de verse Vamos a dejarlo correr Un poquito más de un minuto Y nos vemos cuando ya esté en pleno eclipse total